Mare Según él dice que juega Se pasa a los 7 que es su tío O mira los 7, esos tíos, los bolitos son Si, si, los bolitos son el seno Es su tío, dice Fuera, fuera, fuera Ahora, gol, gol, gol ¡No, gol, 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 gol! ¡No, gol, gol! ¡No, gol, gol! No, ahorita empate para que se ponga más bonito, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.